Mi novia me abre las recompensas de rango 3 en la primera semana de FUT Champions, 16-3, padreada. ¿Qué me va a tocar? El mejor. ¡Chu! Tenemos 3 player picks más 84, 2 player picks de tots de la comunidad, 3 tots de la comunidad transferibles y 2 sobres... Bueno, locura, locura, locura. El primero, este lo voy a abrir yo, porque... Bueno, me he ido 88. Venga, el segundo, por favor, lo abriré ya, ¿eh? Lo abriré ya. ¡Chu! 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 Venga, voy a abrir yo el segundo player pick más 84 y ella va a abrir los dos rojos. ¡Ay, qué vergüenza! Por favor, los rojos buenos, por favor, por favor, de uno en uno. Morata, TheClanRise, DeGea... ¡Ay, qué mierda! Vale, el primero es malísimo, coge a DeGea para eso dice... ¡Ay, ay, que me va a dar algo, por favor, el segundo, por favor, Rodrigo Goez! ¡Morata! ¡DeGea! ¿Y tú? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Pero qué es esta basura? ¿Qué es esta basura? Coge a... A Ito... No, a Danilo. Vale, me siento muy estafado. Vamos con los sobres, por favor. Hay que mejorar esto. Venga, sobre 50k, por fi, por fi, por fi, por fi, tots, tots, tots. No me lo creo, no me lo creo. ¿Qué es esto, Fernando? Venga, el otro de 50k, por favor, por favor. Te juro que si no me toca nada... ¡Ay, ay, ay, que voy a abrir yo el Ultimate! ¡Voy a abrir yo el Ultimate! ¡Sí, hombre, Fidgets! ¡Sí, hombre! No, 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 abro yo el Ultimate. Vale, voy a abrir yo el Ultimate a ver si doy más suerte, porque escúchame. Venga, por favor, por favor. ¿Qué dices? No, no, no creo que... No, 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 no creo, ¿no? No creo... Eh, eh, me están vacilando. Y me dan al tibú Martínez. Me están vacilando. Por favor, el sobre de tres tots, dale, por favor, por favor, aquí sí, es transferible. ¡Esto se vende, por favor! No me lo creo, Raiz, ¿no? No me lo creo, no, 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 no. ¿Y si lo saltas? ¿Y si lo...? No, no, me están vacilando. No, no, no creo, ¿no? No creo, ¿no? Me acaban de vacilar. Me acaban de dar lo peor posible, literalmente. Sígueme, sinvergüenza, sígueme. Perdón. No hace gracia, ¿eh? No.